Que se amen todos, este es mi mandamiento, que les doy, que les doy. Que se amen todos, este es mi mandamiento, que les doy, que les doy. Que se amen todos, este es mi mandamiento, que les doy, que les doy. Que se amen todos, este es mi mandamiento, que les doy, que les doy. Que se amen todos, este es mi mandamiento, que les doy, que les doy. Que los de ellos estarán, que los de ellos estarán. Que se amen todos, este es mi mandamiento, que les doy, que les doy. Que les doy, que les doy.